Negocios por Internet Continuando con algunas explicaciones porque veo algunos de mis suscriptores que no tienen muy claro cómo funciona Y es que hice un video pues realmente extenso pero te aconsejo que lo veas Y bien es cierto que dura media hora pero te estoy tratando de hablar casi todo, todo, todo y de cómo funciona esta página Sin embargo voy a tratar de hacer algo más corto, voy a subir otro video con una explicación pues yo podría decir más express y fácil de entender o comprender Entonces en esta ocasión quiero comentarte lo siguiente, mira estamos ya día 18 de junio y esta es la página principal, la pantalla principal, el dashboard como en la mayoría de páginas Y vemos estos detalles que dicen acá, Pite Ads, correcto, y 17 que dice acá encima, entonces esto quiere decir que yo tengo 17 avisos Muy bien, pero ¿qué pasa? Hay algunas personas que me han preguntado, yo entré el día tal y tenía por decir 200 baps y he entrado al día siguiente y ahora tengo 0 baps ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me desaparecieron? Pues les vuelvo a explicar, miren yo también acá tengo 0 baps ¿Qué es lo que sucede? Se sabe que primero vamos a entrar aquí ya, muy bien Estoy ingresando acá a la página y vamos a ver este detalle Tres formas de ganar, correcto, la primera es viendo avisos que te dan puntos baps, no te dan dinero Los avisos que te dan dinero están acá al centro y de color verde Y luego aquí están las tareas, las ofertas, las encuestas que te podrían dar hasta 6 dólares con 44 Cabe mencionar que en este aspecto, esto de aquí sí es real, ¿por qué? Porque hay 8 avisos de cada uno, 5 baps y en total si yo los veo todos que expiran en 20 minutos voy a obtener 40 puntos baps Si yo veo estos 9 avisos que varían el precio del pago que me van a otorgar por visualizarlos Como ven acá hay algunos avisos que son mejores, miren, acá hay uno de 0.001, 0.001 Y en total si yo veo estos 9 voy a obtener ¿cuánto? 0.01, es decir un centavo de dólar ¿Por qué? Porque estoy en el grupo 0, así como muchos de ustedes también Pero eso puede cambiar y luego lo que está acá que son ofertas, son encuestas Te podrían dar 6 dólares con 44 siempre y cuando las hagas todas estas 11 Pero no te garantiza que tú puedas hacer todas porque a veces no reúnes los requisitos para el encuestador O de repente no haces el quiz correctamente o hay muchos factores Entonces, si bien es cierto acá podrías ganar, pero lo que sí vas a ganar fijo es esto y esto de acá Que son los avisos, muy bien, entonces ¿qué pasa? Primero cuando ingresamos a la página vamos a comenzar a ver los avisos que nos dan puntos baps Cada punto baps está siendo representado por 0.0005 centavos de dólar Esto es lo que vale más o menos cada punto baps Entonces, supongamos que yo visualizo estos avisos que me dan 40 baps Aquí en la parte superior me va a parecer que tengo 40 baps, ¿correcto? Y que va a pasar, el servidor de acuerdo a las ganancias que tenga Va a asignar una cantidad de avisos que van a ser estos avisos de acá Y los va a distribuir de acuerdo al grupo en el que estés Miren, acá vamos a visualizar Algunas personas me estuvieron preguntando ¿Cómo veo el movimiento que va en PTC Share? ¿Cómo están los grupos? Y es que los grupos, si no les han comentado, son 11 grupos A diferencia de Pyverse, que son 15 grupos Acá son 11 grupos Nosotros por defecto empezamos acá ¿Pero qué va a pasar? Conforme tengamos más puntos baps Porque estos son personas que tienen de 100 a 1.599 baps De 1.600 a 1.999 baps Van subiendo de nivel Y las personas que están en un nivel más alto Reciben más anuncios ¿Por qué? Porque hemos visto que cada punto baps Representa esta cantidad de dinero En anuncios que nos envía la página Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo estos avisos que me daban 40 baps ¿Qué va a pasar? Esto por 40 Quiere decir que van a desaparecer mis 40 baps de acá Pero a cambio la empresa me va a dar publicidad Anuncios para yo ver Pero ya no me va a dar puntos baps Sino lo equivalente a esos baps Que serían 0.02 centavos Por eso es que desaparecen tus puntos baps Entonces, por eso también hay una estrategia Que ya voy a subir Si alcanzamos los 100 likes Con el primer video que subí En la cual vamos a ascender a los grupos De una manera rápida Muy bien Entonces, vamos a volver aquí Quiero enseñarles lo siguiente Si voy acá al dashboard Vamos aquí Bajando, 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 bajando Y aquí nos dice Mira El resumen del día que tiene la empresa Mira, aquí está el día que hubo Creo que el día siguiente del lanzamiento Solamente hubo esta cantidad de dinero Que fue distribuida para los grupos de esta manera Vamos a ver acá Y mira, para las personas que eran del grupo 0 Perdón, para las personas Claro, pues que eran del grupo 0 Que tenían entre 0 a 1600 puntos baps Se les entregó Acá dice 7 usuarios recibieron un aviso De 0.003 Y recibieron 2 de 0.0015 Los del grupo 1 recibieron esto Los del grupo 2 recibieron esto Y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de baps Vamos a ir viendo qué pasó después Luego, ya esto ha sido fin de semana No ha habido en este caso Lo que es ingresos de publicidad Y luego viene acá El día 17 Ha habido Miren cómo se ha incrementado El movimiento que ha habido en PTC Share Porque hay gran aceptación Y hay cada vez más usuarios Que están invirtiendo en publicidad Entonces Luego, el día 17 ¿Qué pasó? Esto recibió la empresa Y dijo ¿Saben qué? Vamos a repartir las ganancias De la siguiente manera Las personas que están en el grupo 0 Perdón Las personas que están con 0 baps a 1600 baps Que eran 8.321 usuarios Recibieron un aviso de 0.04 centavos Y aparte un aviso de 0.01 céntimo Entonces de esa manera Todo va a cuadrar con esa cantidad de dinero Ese dinero representa Cómo se ha distribuido En los usuarios De acuerdo a la cantidad de baps O grupos En los que se encuentran ¿Ven? Y miren Ahora acá Seamos al día 18 Acá está Miren Ha bajado un poquito Y ya ha cambiado la figura un poco Entonces miren Estas personas han recibido Uno de 0.082 Y acá 161 usuarios reciben De 0.02 céntimos ¿Ven? Entonces Conforme tú vayas Estando O te vayas posicionando En un grupo Que tenga mayor cantidad de baps Va a ser mayor La cantidad de avisos Que vas a recibir pagados O que se te van a canjear De acuerdo a los puntos baps Que puedas tener Entonces ven Conforme alcances niveles más altos Vas a comenzar A ganar mucho más ¿No? Como ven acá Miren Vemos que hay 29 7 dólares 14 3 dólares Y así Eso es lo que va representando La página Vamos a traducirlo acá Como ven acá está Emisión de anuncios De grupos baps Entonces eso era Lo que yo les quería explicar Acerca de PTC Share Si vuelvo aquí Voy a volver al idioma original Voy acá A los anuncios Los voy a ir haciendo Y quiere decir Que yo Que estoy en el grupo 0 No sé si acá se puede ver Creo que en esta parte No me lo muestra Pero Vamos a ir acá Al dashboard Acá está Estoy en el grupo 0 Por eso es que Necesito alcanzar 1600 baps Para subir al grupo 1 Ya que dice que La última vez El grupo Anterior Recibió Acá dice 0.03 Céntimos La última vez que enviaron Baps Al grupo Fueron de 0.03 Céntimos O sea Para las personas del grupo 0 En el que yo me encuentro Pero un grupo superior Recibió 0.19 ¿Ven? Entonces el grupo 1 Está recibiendo un poco más El grupo 2 Está recibiendo más Y así poco a poco Las personas van ascendiendo Van subiendo rápido De los grupos Y van recibiendo más canjes de baps Por anuncios que son pagados Y así es como se va ganando Más en PTC Share Como la antigua o veterana página Pipeverse Como yo puedo alcanzar baps O puedo obtener baps De una forma más rápida Invirtiendo en campañas Tenemos acá la opción de Bulk Ads Y vamos acá Bulk Ads Y como les enseñé En el video anterior Tenemos la opción De acá Crear una campaña Creamos la campaña Y se verifica Y nos cuesta Un dólar Por un dólar Vamos a hacer publicidad Van a personas Ver nuestro aviso Nuestro anuncio Pero aparte Recibimos cerca De más de 2600 puntos baps Que nos hacen Subir de nivel Imagínense Si compras Dos Cinco Diez campañas Estás subiendo Al grupo 2 Al grupo 3 Al grupo 5 Y esos puntos baps De cierta manera Igual Van a ser canjeados Y día a día Nos van a ir canjeando Esos puntos Por anuncios Que son de dinero Entonces vamos Recuperando esa inversión Poco a poco Y generando Un extra Porque la idea Es invertir Para ganar más No solamente para recuperar Si no No tendría sentido La página Así que en este caso Voy a hacer Los anuncios pagados Porque Como ven Siempre están Venciendo Yo me he dado cuenta Que a eso De las 7 de la noche Horada de Perú Siempre están llegando Los puntos baps Y los anuncios pagados Están llegando Cerca de unos 15 20 minutos Después O a veces Una hora Unas horas después No se sabe Pero los puntos baps Durán más tiempo Si tú no los haces En este tiempo Ya perdiste Esos puntos baps Van a llegar nuevos Pero ya perdiste Los 40 del día Y qué va a pasar Y si estos también Yo dejo de verlos En una hora Y 31 minutos Simplemente esto Ha sido producto De que canjeen Mis puntos baps Y estaría perdiendo Baps Estaría perdiendo Dinero Y estaría perdiendo La posibilidad De ir ascendiendo Entonces Eso es lo que yo Les quería compartir Poco a poco Voy a ir subiendo Más videos Así que Necesito Que puedan dejar Sus comentarios Con algunas consultas Con algunas dudas Que puedan tener Para poder entender Y poderles ayudar Cómo se hacen Los avisos Cómo se visualizan De esta manera Vamos acá Va a cargar esta parte Seleccionas Lo que te está diciendo Que es un pin Confirmar Esperamos algunos segundos Podemos hacer otra cosa O podemos simplemente Ver también la publicidad No necesariamente Tienes que quedarte Viendo la publicidad Ya va a terminar El tiempo Y bueno Tú le puedes dar Next O yo le puedo dar Close Y ya Se me acreditaron Mis 5 baps Por lo visto La página Te está entregando Un promedio De 40 baps Al día Otro detalle Que les quería comentar Era que Aquí están Estos son Los monederos Que acepta la página Tanto para invertir Como para cobrar Perfect Money Solidus Pay Bayer Y Bitcoin Elite Coin O Lite Coin Así que Pues eso es lo que Yo quería compartirles El día de hoy Eso sería todo Si te gustó Este video Regálame un me gusta Y suscríbete A nuestras redes sociales Que están apareciendo En la descripción Así podrás estar al tanto Y no al tonto De todas las novedades De mi canal Mi nombre es Ricardo Rubio Y como siempre Espero haberte ayudado Eso sería todo Muchas gracias Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!